El árbol de caucho es originario de Brasil, pero la industria de esta madera es uno de los pilares de la economía de un país tan distante como Malasia. En las últimas décadas, la importancia del látex natural que se extrae del árbol del caucho ha disminuido y ha sido sustituida por la manufactura de mobiliario de esta madera. Esto ha convertido a Malasia en uno de los 10 mayores exportadores de muebles a nivel mundial. Sin embargo, en los últimos meses, la escasez de esta madera ha empujado al gobierno a prohibir las exportaciones sin procesar. Lo que fue una vez tan solo una fuente de leña se ha convertido en elemento esencial de la pujante industria de muebles de Malasia. La madera de caucho es muy solicitada en Estados Unidos, Europa, Asia y Oriente Medio y aportará a Malasia cerca de 2.400 millones de dólares este año. Pero el país también exporta esta madera para las industrias mobiliarias de sus vecinos, lo que ha provocado escasez. Sin madera de caucho suficiente, seremos incapaces de cumplir con los pedidos que hemos firmado ya con nuestros clientes, así que tenemos que retrasar los envíos o cancelar algunos de los pedidos. Ya ven lo difícil y seria que es la situación si hay una falta de madera de caucho. El gobierno malasio ha dado un paso al frente y ha prohibido la exportación de madera de caucho. No deberíamos permitir la exportación de madera de caucho a nuestros países vecinos. Al final, nuestros vecinos se convertirán en nuestros competidores. Creo que a corto plazo tenemos que reforzar nuestra industria local. El tamaño de las plantaciones de árboles de caucho replantados queda cada año por debajo del objetivo. Esto es debido a que muchos agricultores plantan palma en su lugar de la que extraer aceite. Por un lado, la exportación de muebles de madera de caucho aumenta cada año y por otro, las plantaciones de este árbol se reducen cada año un 15%. Por eso hay una carencia en el suministro. El gobierno malasio ha prometido dar incentivos a los pequeños agricultores para que continúen plantando árboles de caucho para las industrias del látex y del mueble del país. De esta manera, tanto los agricultores como la industria pueden beneficiarse de este árbol. CGTN en Español